Ciudad de México, luego de que Morena propusiera una iniciativa de reforma que busca reducir a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos, el PRI indicó que analizará esta iniciativa. La reforma pidió un posicionamiento del PRI sobre este tema. Al respecto, el secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, César Castillejos, indicó que la postura oficial del tricolor es a favor del ahorro, la transparencia y la rendición de cuentas de recursos públicos. Lee también, propone Morena reducir 50% de financiamiento público a partidos sin embargo, apuntó, también estamos a favor de no afectar la equidad entre los partidos y en las contiendas electorales. Foto, archivo reforma. Por un lado, como cualquier otra organización, los partidos requieren recursos para solventar sus actividades cotidianas. Lee también, cuáles son las reducciones que tendrá el Senado, como entidades de interés público, tiene sentido que accedan a financiamiento público. Esto asegura piso parejo en elecciones, y la posibilidad de un sistema plural, agregó, indicó que el partido es consciente de que la ciudadanía mandó un mensaje claro a los partidos para que estos utilicen los recursos de forma más austera, racional y transparente. En el PRI entendemos este mensaje y veremos los mecanismos para darle una respuesta responsable, realista y a la altura de las expectativas ciudadanas expuso. Estaremos atentos a la propuesta de Morena, para estudiarla, discutirla con seriedad y en su momento emitir un posicionamiento al respecto, con información de reforma. En esta nota, Ciudad de México PR y financiamiento público partidos políticos.